Este fin de semana, el último del año, comienza con un sábado de lo más completo. Primero la carrera más popular de España, la San Silvio Servallicana, que comenzará a las cinco y media desde el Estadio Santiago Bernabéu. Se dividirá en dos partes, la popular y la de profesionales, que saldrán un poco más tarde, a las ocho. Ambas terminarán en Vallecas, como cada una de las 50 que ya se llevan celebrando en la Ciudad de Madrid. Y como es 31 de diciembre y la tradición marca que hay que tomarse las 12 uvas junto a las 12 campanadas, ¿qué mejor emplace que el de la Puerta del Sol, en el que miles de personas de todo el mundo se dan cita para tener una buena y multitudinaria entrada de año? Después, numerosas discotecas de la zona estarán abiertas para celebrar con familiares y amigos hasta altas horas de la madrugada. Después, unos churros en la mítica cafetería de San Ginés y a casa descansar. Pero si has decidido reservarte y descansar el 31 para pegarte la fiesta el día 1, el One Festival es tu plan perfecto. El primer festival del año en Madrid tendrá lugar en la cubierta de Leganés el mismo día de Año Nuevo con los mejores DJs y la mejor música de baile del momento. Estará abierto desde las 7 de la tarde y hasta las 7 de la madrugada. Feliz entrada de año y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!